comienzan a prepararse y partieron en el primer lugar holy madness lo sigue tata coco el tercero y yo me en el cuarto mayor por el lado interior en el quinto bello forever sexto gato calico por fuera séptimo lugar viene corriendo pepe talento recién salió el cajón dandy doc están girando la curva tata coco quedó en el primer lugar segundo yo ni ni el tercero bello forever en el cuarto lugar holy madness el quinto cuando están entrando a tierra derecha mayor que en el sexto gato calico acortando distancia y también bello forever por fuera pepe talento al cuarto lugar para enfrentar los últimos 200 siguen acortando distancia y unímico en el medio forever pepe talento en el cuarto en el quinto holy madness el sexto gato calico tata coco sigue en la delantera segundo if you need me a cabeza por fuera trata de igualar lo consigue dos casi iguales siempre gana tata coco el segundo if you need me el tercero bello forever el cuarto may beork el quinto pepe talento el sexto gato calico holy madness en el antepenúltimo va a llegar en el penúltimo dandy doc y no tomamos en cuenta a flash strike